Ah, no más. Esto solo fue para divertirme ya, pero ya. Ahora vamos para escuadrarla. El derecho a hacer esas cosas, hay que usar las redes bien. Subí una foto para que hagan burla de mí, donde claramente y todo mundo... ¿Quieres burlarte? ¿Hace reír a la gente? Simplemente... Cristian Odal se vuelve el hazme reír de todo el mundo. Al buscar que la firma dio, lo contratara como su embajador. Parece que Belinda únicamente le dejó a Cristian Odal el gusto por lo bueno y lo caro. Sin embargo, le hace falta mucha visión al cantante de regional mexicano Cristian Odal. Recientemente se hizo un muy extravagante cambio de imagen, ya que pretendía ser el embajador de la marca de lujo, Cristian Dior. Pero esta marca francesa ni siquiera lo reconoció y no le abrieron las puertas, porque lo consideran, al menos para ellos, como un completo desconocido. Desde que el cantante empezó a tener una relación sentimental con Belinda, pudimos ver que obtuvo un gusto por lo bueno. Poco a poco lo veíamos usando marcas muy caras, por ejemplo en su vestimenta. Pero ahora parece que al cantante le hace falta una persona que le dé buenos consejos. Aunque el cantante diga que Belinda ya es cosa del pasado, muchos aseguran que él aún no la supera. Y sí o sí se quiere hacer notar. Odal se voló la barda al infinito y más allá al querer ser el sustituto. Del actor estadounidense Johnny Depp, en caso en el que la marca Dios lo diera de baja como su embajador. El sonorense dijo tener la misma actitud que el actor que le dio vida al icónico Capitán Jack Sparrow, teniendo incluso tatuajes similares. Así que Cristian agarró el concepto de primavera de esta marca, lo echó todo a la licuadora y se lo puso encima. Aún así dicen que Cristian Odal ni siquiera le llegó a la planta de los pies a esta marca. Parece que Cristian Odal se sentía la combinación perfecta. Entre Johnny Depp y el concepto de la marca fashionista de esta primavera, Cristian Odal intentó ser parte de las tendencias que lleva Dior en su nueva colección, titulada Resort Spring 2023. Y es que varios de los modelos de esta marca se pintaron el cabello con divertidos colores, incluyendo algunos diseños de flores en su cabellera. Algunas personas calificaron el look de Cristian Odal como una avergación total, según las personas que conocen muy bien de moda. Esta colección de la marca Dior está basada en los atardeceres de California de 1957, además del mundo del skate. Efectivamente los modelos de esta marca se pintaron el cabello de un rubio bastante rubio, casi tirándole a blanco. También incluían diseños de flores, pero Cristian Odal sí se voló la barda. El intérprete de Adiós Amor presentó su look, pretendiendo que el mundo de la moda le diera la bienvenida por la puerta grande. Él estaba inspirado en esta tendencia de Dior, pero a su manera utilizando botas vaqueras y sombrero. Expertos en la moda dieron a conocer sus opiniones afirmando que Cristian Odal no respetó la nueva propuesta de Dior, por andar diciendo que era casi el gemelo de Johnny Depp, y que por eso también utilizaba sombrero. Los señalamientos se fueron en contra de Cristian Odal, sobre todo por pensar que el cantante, a pesar de ser súper talentoso, le podía llegar a los talones al increíble, al grande Johnny Depp. Lo particular es que esta firma fue la única que no dejó ir al actor estadounidense. Por todos los contratiempos que tuvo con su exesposa Amber Heard, Cristian Odal queriéndose aprovechar de la situación, pensó, bueno, si Dior deja ir a Johnny Depp, yo puedo entrar en su lugar. Pero a Cristian le ocurrió todo lo contrario, y lo único que ganó, fue un enorme escándalo en redes sociales con J Balvin. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.